Como ustedes, Sofía Leiva, maquilladora profesional y CEO de Glam Beauty by Sofía y ella es la responsable que hoy en día yo haya aprendido a maquillarme. Así que evalúen esta profesora. Bienvenida, Sofía, a la universidad que tengo en todo. Muchas gracias, Decide. Para mí es un placer estar acá. Ante esta gala que vemos mucha gente, muchas personas lindas como tú, como todas, que venimos a apoyar a nuestras honestades, que de verdad merecen la pena un reconocimiento esta noche. Y las motivo a todas las chicas para que sigan sus sueños, que sigan construyendo su carrera y que no lo detengan nada. Yo sé que a veces cuesta un poquito en un país donde no es de nosotros, pero con ser consistente y auténtico se llega donde uno quiere totalmente. Comparte tus redes sociales para las chicas que quieren aprender sobre maquillaje, para esas chicas que quieren conocer un poco más de las técnicas profesionales. Claro, Decide, mira, tú ya fuiste una de mis alumnas, por decirlo así, encantadísima de tenerte. Yo sé que sí estás practicando. Y mira, me pueden seguir como Glamy by Sofía en todas las redes sociales, en todas las plataformas y contactarme para cualquier evento de maquillaje o cualquier evento de moda. Sofía Leiva, maquilladora profesional, invitada especial de los Latin Fashion Awards, que te cuento hoy presente en los mejores eventos.